Partido de distintas emociones entre Mujucruna y Deportivo Cuenca, ya que el equipo de Giovanni Cumbicus arrancó como una planadora, con Wagner Delgado una vez más como máxima figura, acompañado de Monaga y también de Carlos Ferot, que tras el ingreso de Giancarlos Estacio está más liberado, organizando y llegando a zona de remate. Deportivo Cuenca venía de empatar contra Macará y buscaba, vía Cristian Penilla, hacer algo de peligro de transiciones, pero no pudo contener todo el vendaval del equipo de Cumbicus, que en el primer tiempo iba a abrir la cuenta con un muy buen tanto. El desborde de Monaga, Wagner Delgado que llegaba a finalizar, el mismo exjugador de Macará, era el que en el inicio de la jugada controlaba y ampliaba la cancha hacia Monaga. No llegaba Arce a cerrar, tampoco estaba firme Joao Quiñones, y era el 1 a 0 que reflejaba el desarrollo del partido. Se iba a complicar más el panorama para Deportivo Cuenca tras las expulsiones. Esta de Joao Quiñones, doble tarjeta amarilla, minuto 3 del segundo tiempo, era la segunda expulsión. Porque ya en la primera parte se iba a ir expulsado Michael Uriarte, en una decisión controversial de Orbe y en 11 contra 9. En el estadio de Mushuk Runa, era muy complicado para Deportivo Cuenca poder competir. Los centros de José Ayobí, llegaba Estacio a cerrar, pero el amor propio de Deportivo Cuenca le permitía reaccionar. Fue expulsado Ferot, estuvieron cerca del empate, pero terminan siendo 3 puntos para Cumbicus.